Vamos a grabar la clasesita. Muy buenos días, niños. Después de haber dado las hermosas normas de convivencia en el aula virtual, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente del día de hoy. Atentos, ¿ah? Yo voy a preguntar por ahí al alumno que se distrae, le voy a preguntar y le voy a poner su nota. Por aquí tenemos algo muy importante. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver, todos, vamos. Actívese el micrófono. ¿Qué dice ahí? Responsabilidad, 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 responsabilidad. Ahí dice responsabilidad, un valor importante. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes son responsables, sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, profesor. Yo sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Y ahora yo les pregunto, ¿de qué manera son responsables? ¿De qué manera son responsables? A ver, ¿cómo eres responsable? De ayudar a nuestras mamás y... Haciendo la tarea. Profesor, profesor, profesor. Haciendo la tarea. Haciendo la tarea. Haciendo la tarea sobre... Ojo, ¿ah? Ustedes me están diciendo... Profesor, si nos íbamos a levantar la mano para hablar. Profesor, hoy día vamos a estudiar con cuaderno. Ya, en estos momentos, a ver, lo que vamos a practicar durante esta semana va a ser la responsabilidad. Ojo, yo voy a llamar a tu papito, a ver, el alumno Dylan, ¿estás siendo responsable en casa o no? Voy a preguntarle, así es que hay que ser responsables. Levantarnos temprano, acostarnos temprano, hacer las tareas. Muy bien. Damos inicio por acá ahora. Tenemos lo siguiente. Ahí está, a ver. Con todas estas actividades que tú observas aquí en la pantallita, hay que ser responsables ahí. Ser cumplido y ser puntual es responsabilidad también. Ser cumplido y ser puntual también es parte de la responsabilidad. Ahora quiero que me digas a través del chat. Voy a silenciarles ahora sí a todos. Ahora vas a enviar tu mensajito, ¿ya? Ahora, ¿qué actividad están haciendo aquí los niños? A ver, ¿qué actividad están haciendo los niños? A ver, escríbeme al chat. Mándame un mensajito, un mensaje de texto. A ver, ¿qué están haciendo? A ver, a ver. ¿Qué están haciendo aquí los niños en la imagen de la pantallita? Vamos, a ver, participamos. Por ahí me dice, profe, está dando de comer a la mascotita. Muy bien, ¿qué más? Excelente, excelente. ¿Qué más? Ahora ahí me dice, están haciendo sus tareas. Está atendiendo su camita. Muy bien. Está dando de comer a su mascota. Está escuchando la clase virtual. Ahí no sé si logran observar a un niño que escucha la clase virtual. Por aquí, ¿ve? Aquí, miren. En esta parte, ¿ve? El niño está. Excelente. Bueno, entonces, no hay que olvidarnos del valor de la responsabilidad. Damos inicio ahora sí. Ya, con estos valores, ya nos motivamos. Vamos a ser responsables seguramente. A ver, por acá, niños. Atentos, atentos. Iniciamos con la primera clase. Ahí está, colegio María de los Ángeles. Más que un colegio. ¿Cuál es el lema? A ver si acuerdan. Más que un colegio. Escríbalo. Una gran familia. Muy bien. Cuarto de primaria. Nuestro primer tema. El primer tema que tenemos por acá es el tiempo en la historia. Pero yo les voy a preguntar primero, ¿qué será la historia? ¿Qué será la historia? A ver, ¿quién levanta la manito para que nos diga qué es la historia? Para yo cederle el micrófono. Algún voluntario. A ver, ¿qué es la historia, niños? Ahí está. Ya tengo voluntarios. Vamos por acá con Verde Robles. Activa tu micrófono, Verdes. Después sigue venando. La historia. Profesor, la historia son hechos sucedidos en el pasado que aprendemos hoy en día para saber de nuestro país. Muy bien. Vamos. Bravo, bravo. Un aplauso virtual. Excelente. Son hechos que sucedieron en el pasado, nos dicen. ¿No? Excelente. Por aquí tengo otro voluntario. Vamos con... Por ahí había levantado su manito. Acuña. Acuña Celis. Te escuchamos, Acuña. ¿Qué será la historia? La historia es un antepasado, profesor. ¿Cómo se llama? Que por hoy en día estamos aprendiendo. Ya. Son las cosas que estamos aprendiendo del pasado, profe, me dice Ben. Muy bien. Vamos ahora con Venancio Jara. Venancio Jara también quiere participar. Vamos, Venancio. La historia es... Es lo que ha sucedido hace mucho tiempo, para aprender de nuestra historia, de las guerras que ha tenido el Perú, y eso. Muy bien. Excelente. El pasado. La gran mayoría me habla del pasado, ¿no? De las guerras que tuvo el Perú, lo que ya sucedió, etcétera, etcétera. Correcto. Un voto de aplauso para todos sus compañeros que han participado. Los que tienen miedo a hablar, también me pueden estar escribiendo por el chat. Pero en cualquier momento te voy a preguntar, ¿ah? Los que... A ver, Inocente, Mateo, también quiere participar. Vamos, Inocente. Te escuchamos. Habla el pueblo. Vamos, Inocente. La historia es algo antiguo. Así tenía... Antes era la historia, sí, hace muchos años, así. Y la historia es así como... Así, historias de los incas, así de Chimús, todo eso, ¿sí? Del imperio incaico, todo eso. Así, así hay historias, así. Muy bien, excelente. Mucho más, etcétera, etcétera. Etcétera, todavía. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a tratar de un caluroso voto de aplauso para todos los que han participado. Bravo. Todos aplaudan. Hablan desde su casa, ¿verdad? Yo sé que se va a escuchar, ¿ah? Aplaudan desde su casa. Muy bien. Vamos, entonces, por acá definiendo la palabrita. Esa palabrita tan hermosa, ¿ya? El día de hoy vamos a ver el tiempo de la historia. Pero primero vamos a definir... Primero definamos la palabra historia, dice acá. Muy bien, a ver. Ahora sí, ¿ah? Ahora sí, por ahí. Quiero que participe también una niña. A ver, vamos por acá. Una niña. Yasumi. Yasumi. Yoseli Yasumi. Te voy a solicitar para que actives tu micrófono. Vamos, Yoseli. Profesor, buenos días. Buenos días, Yasumi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu mañana? Bien, me dice por ahí. Me vas a leer esta partecita, Yasumi. Ahí está. Te estoy señalando en un cuadrito. A ver, vamos, Yasumi. Yo sé que tú puedes. Te escuchamos, Yasumi. ¿Dónde está Yasumi? Creo que está. Ya. A ver. Entonces, poco a poco ya vamos a ir ingresando al ritmo, ¿ya? Yo cuando te digo, por favor, puedes leer este texto. Ya tienes que hacerlo, ¿ya? Por hoy vamos a perdonarles, ¿ya? Pero de ahora en adelante, las siguientes clases, en un mes, dos meses, ya todos vamos a estar pilas en clases. Leamos por acá. ¿Qué te dice? Miren la imagen. Van a salir algunas imágenes. Atentos, ¿ah? Después te voy a preguntar qué es la historia. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Es un concepto sencillo. La historia se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. A ver, todos repitamos ahí en nuestras casitas. Que te escuche tu mamá. Que te escuche. La historia es una ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Muy bien. ¿Te están escuchando o no? Sí. Veamos por acá. Ejemplito. Por aquí va a aparecer el profe Yeltsin. Ahí está el profe Yeltsin. Todo guapo, ahí todo jovencito, ¿no? Muy bien. Ahora el profe Yeltsin va a volver a su pasado. Va a volver a su pasado. Miren por acá. Bueno, poco a poco. Antes, por ejemplo, la gente se vestía de esta manera, ¿no? En la Edad Media. En la época. En la Edad Media, sobre todo, ¿no? La gente vestía así con terno. Tenía otro estilo. Tenía unos bigotitos, etc. ¿Y cómo era la gente antes de este personaje? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Levanten la manito. Ah, varios que están levantando la manito. A ver, voy a Inocente Mateo. Te escucho. ¿Cómo era la gente antes de este personaje que te estoy mostrando, Inocente Mateo? Profesor, espere. Este, 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 que mi papá acá está poniendo, espere. Ya, listo. Galloso. A ver, Galloso. ¿Qué nos quiere decir Galloso? ¿Quiere participar también? A ver, Galloso. ¿Está levantando la manito? La historia está basada en hechos pasados. Muy bien. Excelente, excelente. Bravo. Vamos ahora con Venancio. Ya participó. Acuña también participó. A ver, los que no participan por acá. Verde Robles. Verde Robles quiere participar. Te escuchamos, Verde. Profesor, la ropa antes de ese personaje era más simple. Ya, era más simple. Muy bien. Excelente, excelente. A ver. Alcántara Fabiano también quiere participar por ahí. ¿Dónde está? Ya lo perdí, Alcántara Fabiano. Ya lo perdí, Alcántara. A ver, voy a preguntarle más adelante. Seguimos. A ver, miren la imagen. ¿Cómo fue el pasado del hombre? ¿Cómo fue el pasado? Miren por acá. Hasta esta época, ¿no? Hasta la época de las cavernas, ¿no? Así el hombre poco a poco fue cambiando, ¿sí o no? Al inicio, ¿cómo vivía, ve? Vivía de la casa, vivía de la recolección, ¿no? Vivía de manera sedentaria, vivía de manera nómada. Poco a poco el hombre va a ir cambiando, ve. ¿Cómo cambió el hombre? ¿Cómo cambió? Miren, 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 miren aquí. Hasta llegar, ahora el hombre ya se viste de manera distinta, tiene un hogar distinto, etcétera, etcétera. Mándame tu comentario. Me dice, profesor, mi internet está mal, me dice. Muy bien, no te preocupes. Ya sabemos entonces qué es la historia, ¿no? Estudiar el pasado de la humanidad. A ver, ¿pero para qué estudiaremos el pasado? ¿Quién me dice? A ver, ¿para qué se estudia el pasado? Profe, ¿para qué yo voy a estudiar el pasado? A mí ya no me importa el pasado, dirán ustedes, ¿no? ¿Para qué se estudia el pasado? ¿Saben para qué? Para comprender nuestro presente, ¿ya? Voy a activarles el micrófono a todos en estos momentos, a ver, para que me digan en grupo, ¿ya? Listo. ¿Para qué se estudia el pasado? A ver, chicos, ¿para qué se estudia el pasado? Vamos. Para comprender nuestro, ¿qué? Para trasladar al presente. Para comprender. Para comprender al presente. ¿Por qué se estudia el pasado? Para comprender el presente. Para aprender el presente. Para aprender el presente. Para aprender el presente. Ahora sí, me sentía solo, ¿no? Me sentía solo ahí hablando. Profesor, yo no sé el presente. Yo estoy escuchando por aquí. Vamos ahora sí al siguiente. No se me duermen. A ver, vamos niños. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya. ¿Cómo medimos el tiempo? Miren acá. ¿Cómo medimos el tiempo? Vamos a ver. ¿Qué nos dice por acá? El instrumento que utilizamos para medir el tiempo es el reloj. A ver. Todos traigan un reloj en estos momentos. Corriendo un reloj. No vayan a colgarse del reloj que está en tu pareta. Un reloj. Muy bien. Entonces, la unidad que utilizaremos como referencia será el día. Con respecto al día, hay unidades de tiempo menores y mayores que el día. No entiendo nada, profesor. No entiendo nada. Seguramente estás diciendo. Ahora vas a entender. Mira acá. Mira en la pantallita. Mira, mira. Número uno. Unidades más pequeñas que el día. Ya sabemos que. A ver. Miren. A esto ustedes van a aprender. Un día. ¿Cuántas horas tiene? ¿Cuántas horas tiene un día? A ver. 24 horas. 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 Estamos haciendo. 24 horas. Estamos viendo cómo se mide el tiempo en la historia. Cómo se mide el tiempo en la historia. Un día, 24 horas. Son unidades más pequeñas. A ver. Vamos al siguiente. Una hora. ¿Cuánto tiene una hora? Una hora. 60 minutos. 60 minutos. Correcto. Vamos a seguir avanzando. Un minuto. ¿Cuánto tiene? 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. Vamos a hacer. 60 segundos. Vamos por acá. Ahora vamos a ver las unidades más grandes que el día. Profe. Más grandes que el día. A ver. Le damos por acá. Siete días. Forman una. Semana. Una semana. Semana. Una semana. Una semana. Una semana. Correcto. Vamos ahora al siguiente. Vamos. Aquí sí. Esto ya. Hasta aquí creo que tú ya sabes. ¿No? Un día 24 horas. Una hora tiene 60 segundos. Un minuto. Perdón. Una hora tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Vamos al siguiente. Dice para la amiga. Observa. Observa. Entre 28 y 31 días forman un... ¿Cuánto forman? ¿En qué mes nos encontramos? A propósito. ¿En qué mes nos encontramos? Marzo. Mes de marzo. Marzo. Mes de marzo. Ahora dime. ¿En qué mes es tu cumple? ¿En qué mes es tu cumple? Mes de marzo. Escríbelo. 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 ¿En qué mes es tu cumple? A ver, escribe. ¿En qué mes es tu cumple? Muy bien. Escríbelo. No me digas. Escríbelo. Muy bien. Por ahí me dice el profe. Mayo, agosto, julio. Me dice Acuña. Acuña me dice octubre. Jamse me dice noviembre. Muy excelente. Entonces, estamos viendo en estos momentos entre 28 y 31 días forman un mes, un mesecito. Excelente. Seguramente, sus papitos se acordarán cuando ustedes cumplieron un mes de existencia. Estaban pequeñitos. No podían ni moverse todavía. Pero ¿cómo pasan los días? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo en la historia? ¿Cómo pasa el tiempo en la historia? Ustedes también son los protagonistas de la historia, niños. Escúchenme, por favor. Ustedes son los protagonistas de la historia. Pueden hacer historia también ustedes. Ustedes pueden ser personajes muy importantes en el futuro. Puede ser un escritor. Seguramente vas a ser un gran ingeniero, un gran minero, un gran arqueólogo. ¿Ve? Un gran youtuber me dice, bueno, serás un gran youtuber. Pero ustedes también son protagonistas de la historia. ¿Quién es entonces el protagonista de la historia? El hombre, ¿no? Por ejemplo, el profe Yeltsin es protagonista de la historia. Estamos haciendo historia en estos momentos. ¿Correcto? Vamos a continuar, vamos a continuar por aquí. Permite que los participantes activen el micrófono, dice. Ahí, ahí, ahí. A ver, vamos a cantar un poquito. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo me pongo triste. Yo me pongo triste. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Profe, muy bien. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, verdad? Yo me pongo triste cuando está. Muy bien. Como si algo les doliera. Muy bien, profe. No, no te pases, ¿no? A ver. Pero, en fin, vamos a seguir continuando con nuestra clase. Miren acá, estamos en el puntito dos. Mira la pizarrita, no te distraigas. No mires tus dibujos. Apaga esa tele que está ahí al costado. 12 meses. ¿Cuánto forman? 12 meses. Forman un... 300. 12 meses. Ya, 12 meses forman un año. 12 meses forman un año. ¿Y cuántos días tiene un año? 303. Escríbalo, escríbalo, escríbalo. Van a escribirlo, van a escribirlo. A ver, ¿cuántos días tiene un año? A ver, ¿quién lo escribe primero? Se gana dos puntos. Escríbanlo, escríbanlo. Muy bien. Por ahí me escribo. Todos me están escribiendo. A ver, a ver. Muy bien. Jocelyn. Muy bien. Excelente. Fernando. Muy bien. Ahí está. Jamsen. Correcto. 365 meses. Muy bien. Excelente. Seguimos avanzando. Miren la pantallita. Cinco años. ¿Cuánto forman? Esto ya les voy a preguntar seguramente en el examen, ¿ah? Por eso hay que estar atento. Cinco años forman un, ¿cómo se dice? Un lustro. Cinco años forman un lustro. Voy a activar un momentito el micrófono. Me siento solo cuando yo hablo y hablo y hablo. A ver, otra vez les pregunto. A todos, a todos pueden activarse el micrófono. Cinco años forman un lustro. 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 No te olvides. Lustro. Cinco años forman un lustro. Seguimos avanzando, señoras y señores. A ver, vamos al siguiente. Número punto. Diez años forman una. Una. Década. 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 Ahora yo les pregunto. A ver, acá. Yo me siento igual que usted. No me habían hecho caso en todita las preguntas que había puesto. A ver, ¿cómo que no me ha hecho caso? A todos estamos leyéndoles acá. Lustro, a varios. Hay unos que no lo mencionan porque ya no avanzo a mencionarlos. Porque me envían una cantidad de mensajes, ¿ya? A todos les hago caso. A ver, yo te pregunto. Si tu mamita tiene 30 años, ¿cuántas décadas tendrá? A ver, a ver. Si tu mamita tiene 30 años, ¿cuántas décadas tendrá? A ver, ¿quién me responde a través del chat? A través del chat. A ver, a ver. 30 décadas le dicen. Así es, efectivamente. Ya, vamos a mencionar a los que me escribieron, ¿ya? Por aquí. Verde Robles me escribió. Acuña. Inocente. Eitan. Eitan es, ¿no? Eitan. Por eso el apellido hay que poner primero. Jennifer. Yasumi. Muy bien, Yasumi. Ahí aparece. Cianita. Galloso. Jennifer. Una sola vez manda tu mensaje. Mi mamá tiene 25 años, ¿ve? Por ahí ya está cerca de las tres décadas de existencia tu mamá, ¿ve? A ver, seguimos. Vamos por acá. Seguimos avanzando, niños. Cien años. ¿Cuánto forma? Esto ya se pone difícil. ¿Cuánto forma? Cien años. Cien años. ¿Cuánto forma? Estamos viendo el tiempo de la historia. A ver, voy a activar el micrófono. Un siglo. 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 Muy bien. Un siglo, me dicen por ahí. Voy ahora a lo siguiente. Para terminar, mil años forma un, un, a ver. Un milenio. Un milenio. Un milenio. Un milenio. Excelente. Un milenio. Ya, chicos. Entonces, hasta aquí. Creo que está claro. Esta partecita está muy clara. No quiero, este, no quiero tampoco complicarles demasiado. Recuerden que un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Las unidades más grandes que el día vamos a tener siete días. Forma una semana. Tengo siete días para conquistarla. Solo siete días. Solo siete días. ¿Han escuchado esa canción o no? Sí, ¿no? Ya, entre 28 y 30 días forman un mes. Doce meses forman un año. Cinco años forman un lustro. Esa palabrita. Lustro. Lustro, mis zapatos. No te olvides. Lustro. Cinco años. Diez años forman una década. Cien años forman un siglo y mil años forman un milenio. Listo. Si es que viene en el examen, la culpa no va a ser mía. ¿No? Algunos que los que no estaban atentos seguramente no van a responder las preguntas. Profe, no. Profe, no. Aquí voy a hacer una pausa, ¿ya? A ver. Ahora, ¿qué más tendremos por acá? Algo tendremos por acá. Miren, 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 miren. Aquí atentos, atentos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, el tiempo nos va a ganar. ¿Qué es? Dice, ahora conocemos una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo y para qué sirve? Veamos, una línea de tiempo es una técnica para el aprendizaje gradual del tiempo histórico. Existen diversos tipos de líneas de tiempo, cronológica, paralela y graficada. ¿Para qué sirve la línea de tiempo? Para que los estudiantes se ubiquen en el tiempo con motores de su historia personal, familiar, local y nacional. Ejemplo, yo les digo, ¿en qué año ustedes nacieron? A ver, respóndeme al chat. ¿En qué año nacieron? ¿En qué año nacieron? ¿En qué año nacieron? A ver, vamos. Muy bien, ya por ahí están escribiéndome. ¿En qué año? Yo, por ejemplo, nací en el 94. En el año 1994. ¿Ustedes en qué año nacieron? A ver. Profe me dice, voy a leerlos, ¿ya? Si no me van a decir, el profe no me hace caso, me van a decir. Yare nació en el 2011. Dylan, 2011. Benancio, 2011. Chávez, 2012. Jansen, 2011. Todos nacieron en el 2011. Siana, Inocente, Espinosa, Franque, Du, Jennifer, Niño González, Zúñiga, Benancio. Una sola vez describe, por favor, Jocelyn Verde, Henry. Incluso me están poniendo ya. Entonces, la línea de tiempo nos va a servir para eso. Seguramente va a haber una tareita para que realices una línea de tiempo de tu vida personal, ¿no? En qué año naciste, en qué colegio estudiaste, etcétera, etcétera. Ubiquen, relacionen y comparen en el tiempo, hechos y procesos de la historia regional, nacional y mundial. A ver, vamos terminando ya. Esto lo vamos dejando. Miren acá. Esta es una línea de tiempo, ¿eh? Por aquí tenemos a un personaje. ¿De qué dibujo animado es este personaje? ¿O de qué película? No sé si alguna vez vieron la película. De, 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 de un dinosaurio, un dinosaurio, un gran dinosaurio. Listo, excelente. Por un dinosaurio. Un dinosaurio, ok. El dinosaurio es un dinosaurio. Ojo acá, niños. El año cero corresponde al año del nacimiento de Cristo. Y todos los acontecimientos se ordenan como antes y después de Cristo. ¿Cómo, profesor? Ejemplo. Por ejemplo, si el alumno Juan nació en el año, ¿en qué año me dijo? 2011. En el año 2011. Quiere decir que nació después de Cristo. ¿Sí me entienden, verdad? Pero si el profe Yeltsin nació en el año menos 500, nació antes de Cristo. Entonces, el año cero es, el año cero simboliza al nacimiento de Cristo. Y a partir del año cero se cuenta después de Cristo. Después de Cristo. Antes del nacimiento de Jesús, los años eran hacia el negativo, ¿no? Pero aquí no vamos a profundizar mucho porque no quiero concluir eso. Pero recuerden, solo tienes que recordar lo siguiente. Antes del nacimiento de Cristo, se decía antes de Cristo, ¿no? 1500 antes de Cristo. Cuando ya nació Jesús en el año cero, se empezó a contar los años hacia el positivo, ¿no? Después de Cristo. Muy bien. Vamos finalizando. El tiempo nos está ganando. A ver por acá. Para pasar a la ficha, ¿no? Tenemos una fichita por ahí que desarrollar. ¿Qué dice ahí? Conozcamos la historia del Perú en el tiempo. Nosotros vamos a estudiar todo esto, por ejemplo, la época pre-Inca. Aquí se ubican las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Mochica. Mira ahí. Este cráneo pertenece a la cultura Paracas, por ejemplo. ¿Te da miedo ese cráneo o no? No me da miedo. Listo. No. La cultura Inca también vamos a estudiar. No, pero si es vivo. Y la sangre, profesor, me da miedo a mí. Aquí tengo un Inca. Mira, Linka. ¿En serio? ¿Te da miedo la sangre? A mí me gustan los Incas. A mí me da miedo a la sangre. Por ahí le gustan los Incas. Dicen muy. Vamos a estudiar también los Incas. Vamos a estudiar las culturas pre-Incas. Esta es la historia del Perú. Todo lo que aconteció en el Perú. Después se dio la conquista, la llegada de los españoles, ¿no? La llegada de Francisco Pizarro. Correcto. Diego del Magro y Hernando de Luque. En los tres socios de la conquista. Digo, los socios de la conquista, ¿no? Bien. Después apareció el Virreinato Peruano. Ahí tenemos al Virrey Manuel Amati Jr. También van a llegar los sacerdotes, los Virreyes, durante el Virrey. Después se va a dar la emancipación, la época de nuestra independencia del Perú. Desde este momento el Perú es libre y independiente por la voluntad de los pueblos, etc. ¿No? Finalmente se dio la época republicana. Toda esta línea de tiempo que tú observas, esta es una línea de tiempo de la historia del Perú. Eso es una línea de tiempo. ¿De qué? De la historia del Perú. Ahora, yo voy a subir en la tarde una pequeña actividad donde ustedes me van a hacer una línea de tiempo, pero de su vida personal. Cuando has nacido, dónde has estudiado, dónde estás estudiando en estos momentos. Todo lo que tú deseas vas a poner de tu vida personal. ¿Correcto? Listo. Creo que ya terminamos. Ahora nos vamos a la ficha. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Vamos ahora. Todos tienen su fichita. Imagino que sí. La gana mayor. Voy a volver a la pantalla. ¿Correcto? No vale gritar. Si gritas, te vamos a... A ver. Para medir el tiempo, puede utilizar diferentes unidades. El día, ¿cuánto tiene el día? 24 horas. 24 horas. Ponemos aquí entonces, 24 horas. 24 horas. Anota. Anota. 24 horas. Ahí está. Profesor. Sí. ¿Cómo se saca copia desde la...? Vamos ahora a la número semana. ¿Cuánto tiene la semana? ¿Cuántos días? Siete días. Siete días. Periodo de siete días. Correcto. Ya. Periodo de siete días. Vas anotando ahí. Vas anotando. Rápido. Hay que aprender a escribir rápido ya. Periodo de siete días. El mes. ¿Cuánto tiene el mes? ¿Cuánto tiene su tarea? Entre 30 y 30 días. Entre ocho días. En la tarde, revisas el video de la clase, que lo voy a subir a las cuatro, a más tardar. Esto va a estar ahí grabado y lo puedes copiar poniendo una pausa en el video. ¿Correcto? Listo. Por acá vamos avanzando. Esto es lo mismo que ya vimos. Esto es lo mismo que ya vimos. El año cero. Esto es... Esta fichita te va a servir para que estudies para el examen. ¿Ya? Ahí tenemos. También ya lo vimos. Etapas de la historia. También ya lo vimos. A ver. Aquí. Hay algunas preguntas. Dice por acá. ¿Cómo se representa el tiempo en forma gráfica? ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Cómo se representa el tiempo en forma gráfica? A ver. Me van diciendo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se representa? Muy bien. Por ahí me dice en una línea de tiempo. Anotamos entonces acá. En una... La línea del tiempo, profesor. Claro. Muy bien. Línea lleva tilde. En una línea de tiempo. No te olvides que línea lleva... Perdón. Que línea lleva tilde. ¿Qué estoy hablando? Ahí está. Vamos a la dos. ¿Cuál es la importancia del año cero? Hay que poner nada más. Es el año donde nació Cristo. Para no confundirnos mucho. ¿Ya? Es el año... Es el año donde nació... ¿Quién nació? ¿Quién nació? Cristo. Jesucito. Jesucito. El niño Manuelito. Jesús nació en el año cero. Ya. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? El nombre de Cristo con mayúscula no va a estar poniendo con minúscula. Dice por acá. ¿Qué hecho divide al Perú Antiguo del Virreinal? ¿Qué hecho divide al Perú Antiguo del Virreinal? ¿Qué podemos poner acá? ¿Qué hecho divide al Perú Antiguo del... ¿Inca? Claro. Muy bien. Al periodo o a la época... Inca. Correcto. Muy bien. A la época... A época con tilde también. ¿Qué pasa? Época... Inca. Ahí está. El Inca Pachacútec. ¿No? Yo soy el Inca Yahuahuaca. Sí. Como el Inca Yahuahuaca. El que llora sangre. ¿No? Listo. La número cuatro. ¿Cuál fue el siglo donde se dio la independencia del Perú? ¿En qué siglo se ha dado la independencia del Perú? Yo les pregunto. ¿20 o 21? 20. 20. 20. 20. 20. 20. Mira, aquí hacemos una pausa para que ustedes me entiendan de los siglos. O sea, al final de su fichita, hijos, al final de su fichita, miren, están los siglos para que practiquen ustedes. ¡Wow! ¿Ya? Eso van a practicar, no todo, obviamente, pero se van a guiar. Por ejemplo, el Perú se independizó en el año 1821. Entonces, del año 1801 a 1916. Te lo sabe. 19. A ver cómo es. Correcto. A ver, silencio, silencio. Aquí vamos a poner, entonces, el siglo XIX, debería ser. ¿Ya? Siglo. Siglo XIX. Así se escribe el siglo XIX. Correcto. Esto en matemática ya lo van a ir profundizando esto de los siglos. Profesor, yo ya sé ya los números romanos del 1 al 100. Excelente. Los que saben, felicidades. A los que no saben, también, yo sé que se van a esforzar para aprender. Bien. Seguimos. Vamos a, a ver, a ver, hay que terminar, ¿ya? Esto se va a quedar grabado. Como vuelvo a repetir, si no avanzaste copiar, se va a quedar grabado. Y en la tarde lo puedes ir, puedes ponerte a mí. ¿En qué etapa de la historia te encuentras actualmente? ¿En qué etapa vivimos? En la etapa moderna, profesor. En la etapa moderna. En la etapa republicana. En la etapa moderna. Ah, ya, en la etapa moderna. Republicana, que es lo mismo también en esta etapa. En la etapa republicana. Ahí dice, republicana, ¿no? Muy bien. Gracias por la corrección. Mi secretaria está fallando. Le voy a despedir a mi secretaria. Está escribiendo mal. Republicana. Correcto. Profesor, es la república. O la república. También para aquella republicana. La república es lo mismo. O la edad contemporánea también, ¿no? Hablando ya más profundo. Listo. Y también, también se llama la edad de la tecnología. Claro, la edad, la era tecnológica, ¿no? La era moderna. Aquí te habla de la historia del Perú. Bien, vamos ahora al peruanito informador. En cada clase vamos a tener un peruanito informador. ¿Qué nos dice el peruanito informador? Yo lo voy a leer y ustedes van a parar las orejitas. A ver, atentos ya. Voy a preguntar a cualquiera. Atentos. Silencio e imagínate. Dice, conocer la historia del país es aprender a creerlo y amarlo. Como patria nuestra, con la promesa de trabajar por su progreso, desarrollo y bienestar. Nuestra historia peruana es extensa. Ardua, penosa y difícil ha sido la lucha de nuestros antepasados por establecerse en su territorio. A lo largo de nuestra historia se han sucedido periodos y etapas que los podemos representar en líneas de tiempo. Ya, ese es el peruanito informador. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Bonito? Sí, profesor. Sí, profesor. Y aquí terminamos. ¿Por qué es necesario conocer nuestra historia peruana? ¿Por qué será necesario? Para, para, a ver, según la lectura, ¿para qué? Para, 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 para quererlo y amarlo. Para amarlo y respetarlo. Para quererlo y quererlo. Para y respetarlo. Para querer y amar a nuestra patria. Para amarla y respetarla. Por eso hay que querer a nuestro Perú. Hay que querer a nuestra patria. Hay que cantar el himno nacional. La otra clase vamos a cantar el himno nacional con todo el entusiasmo, ¿ya? Para cantar, amar, amarla y respetarla. Dos. ¿Por qué se dice que nuestra historia es ardua, penosa y difícil? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué será nuestra historia ardua, penosa y difícil? A ver, ¿quién me dice? Por todo lo que nos ha sucedido en todo el tiempo. Por todo lo que ha sucedido. Por todo lo que ha sucedido. Por todo lo que ha sucedido en las guerras. Por las guerras, todo lo que ha pasado. Por la lucha de nuestros antepasados. Por la lucha de nuestros antepasados. ¿Cómo establecerse en su territorio? Por la lucha de nuestros antepasados. ¿Quiénes eran? Pues Miguel Grau, ¿no? Miguel Grau, por ejemplo, luchó, ¿no? Hasta el final, durante el combate de Angamos, ¿no? Miguel Grau estaba en el barco. Miguel Grau estaba en el barco disparando. Disparando hasta que le cayó un cañón, ¿no? Y Miguel Grau voló en mil pedazos. Solo la bota de Miguel Grau. Solo la bota de Miguel Grau se salvó, ¿no? Ahí está la bota de Miguel Grau. Ahí es la sandalia del propio Yeltsin. No es la bota. Solo la bota de Miguel Grau se salvó, ¿no? Por eso que nuestra historia fue dura. Muy triste en el pasado, ¿no? Listo. ¿Cómo se logra representar las etapas de la historia peruana? La línea del tiempo. Muy bien. En una línea del tiempo. En la línea del tiempo. En una línea del tiempo. Por hoy está. La otra clase va a ser full chat. Ya van a participar por el chat para poder calificar a todos. Pero hay algunos que me están enviando también, ¿no? Ahí están muchos que me están enviando sus respuestas. Muy bien. En una línea de tiempo. Terminamos entonces. A ver. Ya no nos va a alcanzar para la secuencia de preguntas. El tiempo es cortísimo, ¿no? En el cole eran dos horas. Bonito. Y se trabajaba mejor. Pero bueno. Nos estamos ajustando. Listo. Si no lograste copiar, en la tarde puedes revisar la grabación. Profesor, yo terminé contigo. Si terminaste, etc. Yo también, ya profesor, ya terminé contigo. Terminamos, dice. Nos vamos con la secuencia de. ¿Sabías qué? Dice. ¿Sabías qué? Terminamos con la secuencia. A ver. ¿Sabías qué? Yo también terminé contigo, Profesor. Escuchen, escuchen. ¿Sabías qué? Los camellos almacenan en sus corobas grasa. Gracias a eso, pueden sobrevivir varias semanas sin comida ni agua. ¿Sabían o no sabían? En su... No, profesor. Yo no sabía. En esta... En esta... Yo sabía que podían morir si no comían. Listo. Muy bien, chicos. Acabamos la clase. Recuerden, este cuadrito es para que tú referces acerca de los siglos. Si quieres practicar un poco más. El tiempo nos queda corto. En realidad, siglo I, del año I al Cien, les explicaría paso por paso, pero el tiempo fue demasiado corto. El tiempo es el peor enemigo del hombre. ¿Qué aprendimos? A través del chat, respóndanme. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Escribe tu mensaje. Escribe tu mensaje. ¿Qué aprendimos el día de hoy? La historia. Muy bien, la historia. La línea de tiempo. La historia. Muy bien. Aprendimos el día de hoy. La historia. Historia con H. Historia con H. ¿Para qué hemos aprendido? ¿Para qué hemos aprendido sobre la historia? A ver. ¿Para qué hemos aprendido, chicos? Me van diciendo. ¿Para qué hemos aprendido? Muy bien. Excelente. Excelente. Ahí está. Correcto. Para saber nuestro antepasado. Muy bien. Les voy a informar al WhatsApp si pongo la tarea, ¿ya? Les voy a informar al WhatsApp si pongo la tarea. A ver, este inocente. ¿Quieres preguntar algo inocente? Tenemos dos minutitos. Te escucho. Ya creo que no. A ver, Galloso, por ahí está. Profesor, cuando todo empezó, la prehistoria, ¿existían los dinosaurios? Sí, los dinosaurios existieron en una época, ¿no? Los dinosaurios se extinguieron tras una lluvia de meteoritos. A ver, este, por acá. No, no, Lorbe, también quiere participar, al parecer. No dice, ¿no? Ya, listo, chicos. No hay nadie más. Acuña, Acuña. A ver, antes, un minuto. Tenemos un minutito, Acuña. Profesor, la clase ha sido grabada, profesor, y lo va a mandar al... A la clase. Sí, lo voy a subir a la plataforma en la tarde. Todas las clases yo subo. Todas mis clases subo a la plataforma. A más tardar, a veces, por internet, demora en subir la clase. No me vayan a juzgar por eso, ¿ya? A más tardar a las ocho, nueve de la noche, ya está el video. ¿Correcto? Demora en subir al canal de YouTube. Bien. Bueno, chicos. Me despido. Cuídense mucho. Les mando un abrazo caluroso a todos. Una lluvia de bendiciones. Sí, que Dios me los bendigue. Chao, me despide. Se despide con ustedes, el propio Yeltsin. Hasta el próximo miércoles. Chao. Si hay tarea, les aviso al WhatsApp. Atentos al WhatsApp y siempre revisar su plataforma, por favor. Cuídense. Adiós.